Los trabajadores de la comuna de Jansai solo pretendían salvar su cosecha amenazada por una pertinaz sequía. Por ello decidieron cavar un pozo bajo un campo de melocotoneros con el objetivo de encontrar una vía de agua. Cuando los agricultores habían cavado más de 4 metros de profundidad no dieron crédito a lo que acababan de encontrar. Una serie de figuras de terracota o arcilla representando lo que parecían ser guerreros de la antigua y legendaria China. Hoy a este hallazgo se le conoce como la octava maravilla del mundo. El ejército de terracota se descubrió a 30 kilómetros de Xi'an, la antigua capital china en el mansoleo del emperador Xi Huangdi. Son una multitud de guerreros, carros y caballos. Miles de figuras pulcramente elaboradas que desenterraron las leyendas y misterios que rodearon la vida y obra del llamado emperador amarillo. Se han desenterrado ya 8000 figuras. Representan el ejército que acompañaría al reino de los cielos a Xi'an Li. El emperador amarillo accedió al trono con 13 años. Creó el primer estado totalitario. Fue salvaje y tirano. Puso a trabajar en su mausoleo a 700.000 personas. Está situado bajo lo que en tiempos fue una enorme pirámide. Hay allí cientos de galerías subterráneas a 700 metros de profundidad. Y queda por lo visto muchas cosas por descubrir. Por ejemplo su cámara funeraria con un techo decorado de perlas a modo de estrellas y un mapa de su territorio en el cual los ríos son de mercurio. El ejército de terracota fue en parte destruido y enterrado por el general rebelde Xi'an Yu tres años después de la muerte del emperador. La disposición en la que han aparecido los guerreros no es aleatoria sino que responden a la disposición habitual de las formaciones de los antiguos ejércitos chinos. Y un detalle importante. No hay dos figuras iguales. Representan a hombres que en su día fueron de carne y hueso y gracias a su aspecto ha podido investigarse la diversidad racial en la antigua China. En diciembre de 1980 a unos 18 metros del túmulo piramidal funerario del emperador se hizo un nuevo descubrimiento. Un par de carros de bronce con aurigas y caballos. Este hallazgo inquietó todavía más a los expertos porque las tallas mostraban si cabe mayor perfección que las del mismo ejército de terracota. Todo apunta a que este emperador bebió de algunas fuentes que dieron al imperio una tecnología muy superior a la de la época. Se ha sabido gracias a las miles de estatuas de terracota que la técnica anticorrosiva de sus armas era la mejor de la época en todo el mundo. Es más, nunca había sido igualada hasta que fue descubierta, más bien redescubierta en Europa hace escasamente unas décadas. Hoy en día aún no nos podemos explicar cómo Xi Huang Di fue capaz de levantar sus prodigiosos monumentos, muchos de los cuales aún no han sido descubiertos en la totalidad. Resulta ciertamente sospechoso que el gobierno chino mantenga un mutismo sepulcrada acerca de una serie de 16 pirámides alzadas cerca de la antigua capital china, Xi'an, y que según los arqueólogos pudieron ser construidas durante su mandato. El secretismo es tal que el acceso a dichas pirámides fotografiadas por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos está totalmente prohibido a personal no autorizado expresamente. La misma pirámide que le sirve de tumba tiene una base de 350 metros de lado, mayor, nada más y nada menos, que la gran pirámide de Keops. Gracias. 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 Gracias.